Hoy por fin he decidido... Jesse Uribe confiesa que sufre de ansiedad tras recibir oleadas de críticas por su peso. Jesse Uribe decidió referirse al tema por la cantidad de críticas que ha recibido respecto a su figura. La vida de las figuras públicas está en constante exposición, algo que por un lado resulta ser muy beneficioso para sus carreras profesionales, pero que detrás de las cámaras, las luces y los escenarios puede llegar a ser bastante complicada. Un claro ejemplo de la anterior es Jesse Uribe, quien después de años de intento y esfuerzo ha logrado darse a conocer nacional e internacionalmente gracias a su talento y a los numerosos éxitos musicales que hacen parte de su repertorio. Sin embargo, suele generar amores y odios entre los colombianos, esto después de que saliera a la luz toda la polémica que se generó en torno a su separación de Sandra Barrios, para poco tiempo después darse una oportunidad con la también cantante Paola Jara. Aunque es normal que las celebridades lidien con comentarios que en ocasiones pueden llegar a ser bastantes huidos de tono, su caso es uno de los más relevantes, algo que ha aprendido a aceptar para no permitir que su vida privada se vea afectada. El artista que a principios del 2020 decidió someterse a una liposucción para reducir esos kilitos de más que en su momento llegaron a incomodarlo bastante. Nuevamente, está haciendo blanco de cuestionamientos, esta vez por su aspecto físico. Tras salir del quirófano, se ha estado acoplando a los nuevos hábitos que debe cumplir con rigurosidad para mejorar o al menos mantener los resultados que los cirujanos le ayudaron a obtener con ayuda del bisturí. Lamentablemente, en los últimos meses, en medio de la cuarentena y los constantes aislamientos estipulados por el gobierno, se descuidó y volvió a subir de peso, ese por el que trabajó durante tiempo en conservar. Ante las constantes críticas que ha recibido por parte de usuarios en redes sociales, el intérprete de la culpa decidió sincerarse y contar que no ha sido un proceso nada sencillo de enfrentar para él, pues padece de ansiedad. Muchos me han escrito, se perdió la platica, pero eso no tienen idea de los que sufrimos de ansiedad. Los que me conocen saben que he sufrido mucho porque soy muy ansioso por la comida y siempre caigo, escribió el Santanderiano en su cuenta oficial de Instagram. En el texto, que está acompañado de una fotografía en la que aparece con una pantaloneta, dejando expuesto su abdomen, mientras toma un líquido reconocido, que ha sido todo un reto para él, por lo que permanece en una constante lucha. Arranco con este año con 5 kilos de más, después de mi operación tengo el reto de mejorar cada día y ahora arranca el cambio. No voy a echar para atrás, algo que me ha costado tanto. Lo verán, finalizó Jessy, obteniendo aproximadamente 150.000 me gustas y casi 2.000 comentarios en su post.